El procurador del estado Arturo Nale dio a conocer la seguridad que se implementará el día de las elecciones, pues esta se regirá por lo que solicite el Instituto Federal Electoral, además que contarán con su disposición para escoltar las boletas electorales. Bueno, luego de transportar, acercando una de las elecciones distritales a la vaca que tenía electoral. Cuando se hace elecciones de las casillas, empieza el recuento de votos, el levantamiento de las actas respectivas, entonces acá está la mirada que se conoce como los pacates electorales, y los pacates se tienen que transportar, es el mismo que se disponía a partir del accidente hecho de la noche.